¿Qué oprimos? ¿Qué pasó? ¿En dónde estaba? ¿En la oficina? ¿En la oficina? Ahí es que estaba. Raro. ¿Por qué lo llamé ahí y me dijeron que no había estado dentro del día? Pues, quién sabe qué oficina llamaste, pero ahí estaba, resolviendo chicharrones. Me están embargando todo, Pablo, las cuentas, las propiedades... Nosotros ya sabíamos que iba a haber una reacción como de galán, ¿cierto? Sí. Pero tranquilo, Gustavo. Tranquilo que después se calma la cosa. A ver qué vas a hacer ahora. ¿Nos vas a matar o qué? ¿Tienen miedo de morir? Yo no. ¿Vos? Oye, apágalo. ¿En dónde estaba? Apágalo, Pablo. Apágala, Pablo. ¿Está conmigo o qué? ¿Y es que acaso cuando no he estado yo con vos? Desde el comienzo hemos sido usted y yo. Yo no puedo hacer esto sin usted. Estás dudando de mi lealtad, Pablo. Pero sí estoy teniendo serias dudas con los Ochoa. ¿Qué? ¿Cómo se si te hace o lyén? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué?